Bien, continuamos la entrevista con el doctor Máximo Calzado Reyes. Doctor, cambiando un poco de tema, ya usted explicó bastante claro la situación que hay con educación. Hay una ley, la 87-01, sobre seguridad social, que ha sido muy controversial. Vemos ciertos sectores que defienden la ley, dicen que es buena, que le va a dar beneficios pingües como ninguna otra ley, beneficia a la población, hay otro que empieza, que piensan que eso es prácticamente un robo del dinero de la gente. Yo le pregunto, ¿cuál es su opinión en torno a esa ley? Bueno, mira Edmundo, realmente la ley 87-01 es una ley que hay que modificarla entera. Tiene dos componentes, el sistema de salud a través de las ARES y el sistema de administración de fondos de pensiones. Pero yo voy a hablar específicamente del sistema de pensiones. Mira, la ley tiene varias opciones. El artículo 54 establece que cuando una persona cumple 60 años, se la arregla, ¿verdad? Le toca su pensión. Sin embargo, el artículo 50 establece de manera excepcional que cuando una persona cumple 57 años de edad y está sin trabajo, le toca su pensión. ¿Qué pasa? Que nos han vendido la falacia de que al final que la persona se retira, el afiliado, de su vida productiva, va a tener una pensión digna. Pero en ninguno de los casos, en ninguno de los casos, el monto que una persona va a recibir de pensión representa más de un 20%. Y voy a hablar del caso mío en particular. Por ejemplo, hay dos temas graves aquí. Primero es que la CIPEN ha establecido, la circular 7711, oye Edmundo, esto, que establece que los dominicanos vamos a durar 110 años de vida. Que la expectativa de vida de los dominicanos es 110 años. Cuando nosotros sabemos que el índice de desarrollo humano dice, para República Dominicana y en el caso de República Dominicana, son 73 años y 76. Entre mujeres y hombres. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el truco aquí? Bueno, mientras más alto es la expectativa de vida, menos dinero te toca. Por ejemplo, en el caso mío. Yo cumplí 57 años, me están calculando que yo voy a durar 110 años. Pero no puede ser. 110 años. Eso es tomando como referencia una resolución de México del año 1997. O sea, ahorita dirán que somos los... Somos los mal longevos. Somos eternos. Eternos, eternos. No, pero no puede ser. Entonces, esa resolución, nosotros la vamos a atacar, esa resolución es inconstitucional. Pero esa es una primera parte del robo y del atraco de las AFP. El otro tema es que, por ejemplo, que al final, el último corte a mayo, del 23 de mayo, habían 4.900.000 afiliados. Y el monto, el patrimonio que manejan las AFP, estamos hablando, 1 billón, 111.364 millones de pesos. Y subiendo cada mes. Y subiendo cada mes. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Al final, las AFP se van a robar los cuartos de los ahorrantes. ¿Por qué? Bueno, pues yo tengo... Voy a poner el caso mío. Yo tengo 3.100.000 pesos. Se supone que si esos 3.100.000 pesos están produciendo 15.000 o 20.000 pesos, esos 3.100.000 todavía están presentes. Ah, no, pero mira qué pasa. Mira cómo dice ahí. En los primeros 5 años, de 3 millones van a dar 17. Y eso va a ir terminando, y cuando yo cumpla los 110 años, va a quedar en cero. ¿Qué significa eso, todo mundo? Que las AFP le van a pagar a los ahorrantes, con los intereses que ese dinero genera, y se va a quedar con los cuartos. Imaginémonos que esos 3 millones míos, la AFP se lo haya apretado a una empresa. Entonces, la AFP, por ese dinero, está produciendo, qué sé yo, 40.000 y pico de pesos, y me da 17 a mí. Entonces, esos 3 millones, cada día va bajando. Entonces, ¿qué implica eso? Bueno, que al final, las AFP se van a quedar con el dinero de los ahorrantes. Entonces, esto es un robo, y esto es una burla. Por eso, entre otras cosas, esta ley hay que modificarla. Y hacemos un llamado a la clase política, a la comisión bicameral que tiene este proyecto, al presidente de la República, al presidente del Senado de la República, y también de la Cámara de Diputados, para que tomen carta en este asunto, porque va a haber un problema en este mundo. Esto nadie lo ha dicho. Esto nadie lo ha dicho. Y todos los trabajadores, sea el sector público o privado, al final, cuando lleguen, y dentro de 10 años, 7, 8 años, que entre el grueso de la pensión, la gente se va a topar con esta realidad. Que al final, las AFP se van a quedar con tu dinero. Bueno, ya en Chile. Y en Argentina. En Argentina que... Y en Perú. Cuando se encuentran con eso, salvo un lío del carajo. En Perú y en Ecuador, más de 27 países que han establecido este sistema, tanto en Europa como en América Latina, 18 han hecho reformas sustanciales. República Dominicana es el país que todavía no ha hecho reformas. La ley se ha modificado dos veces, pero para decir que es reducible, entre comillas, la ganancia de las AFP. Cuando en otros países, la ganancia de las AFP es aproximadamente un 10, un 12%, aquí como un 25%. Por ejemplo, en el 2021, las AFP se ganaron 9 mil millones. 30, 35. Y en el 2022, se ganaron 12 mil millones de pesos. No puede ser. Entonces, ya Joseph Stigle, premio Nueva Economía, ha dicho que las AFP es un robo y una estafa. Y la Organización Internacional del Trabajo, en el año 2018, en un libro que hizo, dijo que nosotros, los países, lo que más les conviene es volver al sistema mixto de pensiones, que esa pensión la maneje una institución pública, puede ser descentralizada o puede ser autónoma, por ejemplo, como el Senasa. Y ese dinero que se gana las AFP podríamos servir para ir a las pensiones solidarias, a las pensiones de sobrevivencia y también al seguro de desempleo y para mejorar las condiciones de vida en relación a la cobertura y lo que le va a tocar a los ahorrantes. Porque, mundo, este es el único dinero, el único negocio donde los dueños del dinero no mandan. En cualquier empresa, el que pone lo cuarto, manda. Aquí los dueños del dinero no mandan, no tienen vela en este entierro. ¿Por qué? Porque eso lo decide la CIPEN y eso lo deciden las AFP. ¿Qué tú propones en la modificación? Lo que a mí me gustaría es, lo que a mí me gustaría, que nosotros tomaron en cuenta la recomendación que hizo en el 2018 la OIT, que elimináramos las AFP. Y entonces esa intermediación la hicieron una institución del Estado, autónoma o descentralizada. ¿Para qué su beneficio entonces entre? ¿Por qué? Porque al final, Edmundo, el Estado tiene el 70% del dinero de los fondos de pensiones. Pero tenemos otra cosa, por ejemplo, ¿por qué no se modifica la ley y a mí, que tengo 3 millones de pesos, me pueden prestar una parte de ese dinero o al afiliado para yo hacer lo que yo quiera? ¿Con ese dinero en garantía? Porque al final el dinero es mío. Ah, pero yo no puedo disponer de él. Entonces, al final, Edmundo, hay una dilapidación del patrimonio de los ahorrantes. ¿Por qué? Porque ese dinero va a ir decreciendo cada mes, cada mes y todos los años. Y al final, el ahorrante, el afiliado, se va a quedar sin dinero. No, no, no cabe la menor duda de que aquí a la corte o a la larga se va a dar un lío. Por la parte de eso, hace tiempo que el tema de las pensiones, porque tú trataste la parte de las pensiones, con la salud hay otro problema, que ya está, o sea, uno está pagando muchísimo cuarto. El copago con las Ares. Sí, con cualquier enfermedad te fuiste. Pero no solo eso. Con cualquier enfermedad te fuiste. Edmundo, mira. Mira, yo, por ejemplo, yo, yo, afiliado. Yo me estoy, luego del COVID, fue menester que yo empezara a beberme unos medicamentos. Y yo gasto como 13 mil, 14 mil pesos mensuales. Ninguno de esos medicamentos me lo cubre. No, porque... Si es una aspirina, te lo cubre. Porque no tiene los componentes. Todo lo que cueste 3 o 4 mil pesos, te jodiste. Entonces, ¿para qué tú pagas un seguro? Para nada. Pero además, ¿por qué lo cuento a ellos? Pero además, esos 8 mil pesos se vencen todos los años. Entonces, digo 8 mil pesos. Esos 8 mil pesos. Pero esos 8 mil pesos se vencen todos los años cuando debe de ser acumulativo. Por ejemplo, una persona que entra a trabajar los 18 años, una persona joven, dura 15 o 20 años sin usar el seguro. Claro. Porque en República Dominicana, en el caso de nosotros los hombres, no tenemos cultura de ir al médico. O sea, tú tienes un seguro y... No, no, y que los problemas le empiezan a hacer a la gente después de los 40 años. O sea, que tú tienes 20 años pagando un seguro sin usarlo, y cuando tú mal lo necesitas, cuando te enfermas, o tienes un accidente, porque es situación, entonces no te cubre. O sea, ¿cómo es posible que se supone que esos 8 mil pesos para medicamentos son tuyos y eso debería ser acumulativo y no vencer? Porque cualquier pastilla para la presión te cuesta 3 mil o 4 mil pesos. Es que definitivamente esa ley tiene una concesión económica, no social, para ser más multimillonario a lo que ya lo tienen todos. Entonces, oye esto, el mundo, los que la defienden, tienen planes de pensiones privados, por ejemplo, los legisladores, tienen su plan de pensión fuera de la ley. No hay los otros economistas que por ahí abogados, también son multimillonarios. Empresarios económicos de las AFP. Son voceros económicos de las AFP. Bueno, se acabó el tiempo, oye, tú tiras un pico de oro. Gracias, Edmundo, gracias. Máximo Calzado Reyes, abogado, doctor en derecho, me imagino. No, no, licenciado, estamos haciendo el doctorado. Ok, bien, va camino a eso. Voy camino a eso. Nuestro invitado de este viernes, nos vemos la próxima semana en N Meridiano, ya con el general Don Freddy Sandoval, hasta entonces. No, no, licenciado. No, no, licenciado. No, licenciado. CC por Antarctica Films Argentina